Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TBC Deportes. Total, bien lo decía hoy en la presentación el presidente deportivo de Chivas, Néstor de la Torre, refiriéndose al nuevo entrenador del Guadalajara, José Manuel de la Torre, el famoso Chepo, que decía, no necesitamos entregarle una playera, porque las rayas, la playera, la trae abajo, o más bien, la trae tatuada el Chepo de la Torre. Así inicia esta segunda era del Chepo de la Torre al frente del Guadalajara, que diferente de cuando tomó el equipo hace ya algunos años, cuando el objetivo era ser campeón, el objetivo era ser protagonista en el fútbol mexicano. Ahora los objetivos son completamente distintos. Uno, y lo ha reconocido, es eludir el problema del descenso. Aquí la interrogante es, ¿va a bastar solo con tener tatuadas las rayas del Guadalajara de parte del entrenador? ¿Con eso va a bastar? ¿O el segundo paso de Néstor de la Torre es empezar a programar, a proyectar lo que viene en diciembre próximo con una limpia, con un recambio en Guadalajara para poder enderezar la nave? Ahora, con la llegada del Chepo de la Torre, con tan poco tiempo, se le puede pedir muy poco, tal vez rescatar algunos puntos, el 30% de los puntos que faltan por disputarse en el actual campeonato. Poco se le puede pedir al Chepo de la Torre en este campeonato. Desde ya, seguramente está diseñando lo que vendrá en enero próximo, donde ahí sí, a partir del 1 de enero, será completamente su responsabilidad el tratar de eludir el descenso. De esta manera, iniciamos TBC Deportes Total.